Amigas y amigos de Entre Texas, bienvenidos a este programa en que vamos a tratar un tema que seguramente resultará de gran interés para ustedes como lo resultó para mí, cuando conocí este trabajo de Brianda Karina Gómez Muñoz, quien presentó su tesis de maestría que versa sobre los roles de la mujer maya prehispánica, nuevas propuestas. Tenemos en verdad poco conocimiento, quienes no estamos dedicados a la arqueología, a la historia, de cuál era la función de la mujer prehispánica en la sociedad de su época. Creo que ahora vamos a aclarar muchas cosas. Brianda Karina Gómez Muñoz es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, concluyó su licenciatura en Historia. Después fue becaria por Conacyt, donde continuó con la maestría de tiempo completo en vinculación con la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de nuestro estado, la UNICACH, en Historia, con especialidad en la línea prehispánica. Desde el 2012 ha ejercido como docente en los niveles medio, superior y superior. Hola Brianda, qué gusto saludarte, qué bueno que por fin se nos hizo ya esta oportunidad de que platiquemos sobre la mujer prehispánica. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a este espacio. Con mucho gusto, gracias a ti por aceptar. Pues bueno, empecemos un poquitín con que nos cuentes cómo empezaste tu trabajo y tu interés por la mujer prehispánica, por favor. Ajá, sí. Bueno, este trabajo se inició desde la licenciatura. En la licenciatura aporté ciertos temas, pero obviamente menos de la mujer y ya para la maestría, pues al ver que había mucho más todavía que hablar acerca de de ello, pues fue que volví a retomar el tema y encontré obviamente más aportaciones. Claro, por supuesto. Fíjate que en tu trabajo encontré que el, a diferencia de lo que hemos pensado prejuiciosamente y en la ignorancia sobre la actividad de la mujer, me encontré en tu trabajo y en tu investigación que hay cosas muy interesantes, por ejemplo, el rol que tenía en la sociedad prehispánica en cuanto a dadora de vida, en cuanto a sostén de la vida familiar, pero también en los asuntos rituales, en los asuntos de de diosa relacionada también con 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 diosas, ¿Verdad? Este platícanos un poco de esos hallazgos, por favor. Sí, pues como ya mencionamos, ¿No? Y lo que estamos viendo actualmente, pensaríamos que el papel de la mujer, pues está limitado, ¿No? En esa época, pero no, es totalmente todo lo contrario a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque para entender el papel de la mujer en esta época, hay que tomar en cuenta algo que menciona la cosmovisión mesoamericana, ¿No? O prehispánica. Y a esto me refiero con la dualidad de género, que es parte de la complementaridad, ¿No? De tanto lo masculino como lo femenino. En en este, digamos, en estas culturas antiguas, pues no podía ser un un ser puro, bien, ¿No? Tenía que complementarse con otro. Entonces, es por eso que tanto en la epigrafía, en la iconografía, es que encontramos este reflejo de la mezcla de ambos, de lo de lo masculino con lo con lo femenino. Entonces, es ahí donde la mujer, pues tiene acceso a muchas funciones que no se conocían, ¿No? Y que lamentablemente, pues, aún no se ha hecho más por investigar acerca de este tema, ¿No? Porque sí, es cierto que existen muchos trabajos antropológicos, históricos, ¿No? Y de esa índole, pero a veces nada más lo toman como uno general. Y no, hay que también, es interesante cuando se hace esa división de las dos, ¿No? Y al final, pues, podemos ver de que ambos cumplen un papel bien importante, no solamente como individuo, ¿No? Sí, como decías, complementarios, a diferencia de la actualidad en que está la gran separación de género. Y, bueno, ya lo discutiremos más adelante, y de acuerdo a tu apreciación en perspectiva, de que si no existe ahí una actitud también un poco machista de de no darle el valor primordial que tiene la mujer en la sociedad prehispánica. Fíjate que que te voy a citar algo de tu texto. Y dice así, la situación de la mujer variaba según el nivel social al cual pertenecía. Las mujeres de las clases altas gozaban de privilegios que las diferenciaban de la mujer común. ¿Esto qué significa? Cuéntanos. Bueno, entonces, como obviamente vemos que nuestro material de investigación, pues, son las fuentes arqueológicas, no podemos señalar cosas que hacían las mujeres en la vida, bueno, sí cotidianas, pero no, no que pertenezcan a la realeza. Entonces, en eso, pues, no, hay muy poco, ¿no? Entonces, yo me refiero al estudio de las mujeres de la de la élite, ¿no? Que entonces el papel que ellas que ellas desarrollaban. Entonces, por eso hay una división de de clases sociales, porque no puedo generalizar que esas labores también tenían acceso a las mujeres comunes, ¿no? Sino que estas mujeres que están ahí representadas en los diferentes materiales artísticos, pues, son esposas de los gobernantes, ¿no? Madres de los gobernantes. Entonces, por eso hago es mención esa esa parte. Claro, y yo recuerdo que también hay una, hay otro punto interesante del cual hablas, que es el siguiente. El estereotipo nos ha enseñado que el hombre iba a la milpa, hacía el trabajo fuerte, iba a la guerra, y la mujer se quedaba en la casa, en el telar, atendiendo a los niños. Pero tú encuentras que en este estudio iconográfico, epigráfico, y y de las referencias que existen, pues, la mujer también se dedicaba al cultivo y era productivamente o económicamente activa, ¿no? Tenía sus huertos, de acuerdo con los que se ha encontrado, este, pues, producción de hortalizas, de la comida que se necesitaba domésticamente, los utensilios de que hacían uso también para realizar sus actividades diarias. Cuéntanos un poquito de ese tema, por favor. Sí, bueno, en este en este campo, pues, bueno, se habla mucho acerca de de los textiles que formaron parte muy importante, ¿no? La la vestimenta bien ornamentada, obviamente, de la élite, ¿no? Este, a través de ello, pues, llegó a ser hasta un cambio, ¿no? De de pago de tributo, ¿no? Cuando tú dabas telares o algo así. Entonces, estas cuestiones nos lleva a a mostrar que la mujer está muy presente y es muy importante su papel. Incluso los los diccionarios coloniales, como también los datos historiográficos que nos aportan, por ejemplo, Landa, señala específicamente, ¿no? Que esta labor era hecha por ellas, ¿no? Hay partes donde dice que se juntaban para hilar y tejer, que criaban, que eran granjeras. Entonces, a partir de estas cuestiones es de que se señala que la mujer estaba activamente en esas cuestiones. Incluso descubrimientos más recientes, por ejemplo, en Calatmul, en los murales, podemos encontrar algunas escenificaciones de mujeres que pertenecían en parte de, que están haciendo actividades de comercio. Todavía falta mucho, ¿no? Por investigar en esa cuestión, pero pues ya tenemos las primeras imágenes, ¿no? Ya sería cuestión de adentrarnos más en la epigrafía y la iconografía. Claro. Pues entonces hay que, o esa es mi apreciación, hace falta mucho por investigar sobre la actividad, sobre el rol de las mujeres en el mundo prehispánico. Y en este sentido, pues yo quiero hacer referencia a algo que tú mismo dices en tus textos y que a mí me pareció revelador y sorprendente, el hecho de que es difícil distinguir la figura femenina de la masculina, porque voy a citar textualmente tu texto nuevamente. Dice, en primer lugar, hay que hacer mención del cómo se diferencian las mujeres de los hombres en la iconografía maya. Hombres y mujeres portan joyas y tienen pelo largo, muestran escarificaciones, cabeza alargada y añadidos de nariz. Por lo tanto, es imposible determinar el sexo de una representación solamente con la cabeza, etc. Exacto. ¿Nos explicas esto? Sí, aquí tenemos que hablar de dos cuestiones, ¿no? De características físicas y características glíficas, para poder determinar que la escena que estamos viendo del material que tengamos realmente es femenino. Para empezar con las cuestiones, con las características físicas, pues es muy evidente, ¿no? Los senos, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar escenas donde están los senos expuestos o donde la vestimenta. La vestimenta, por ejemplo, huipiles que son muy largos, pueden tener escotes amplios, hay transparencias. Esas cuestiones de vestimenta determinan que puede ser una mujer. ¿Cómo también podemos encontrar peinados? Peinados que son exclusivos para mujeres. Bueno, hasta ahorita se ha encontrado que son dos tipos. Uno que sería el de trenzado y otro que es el de forma de corona. Entonces, al ver... Y que nos presentas, nos presentas unas imágenes maravillosas que estamos viendo ahorita que a mí me resultaron fascinantes. Bueno, ya están viendo nuestro auditorio. Perdón, adelante. Sí. Y las características glíficas serían que hasta el día de hoy se ha determinado un glifo específico que nos hace referencia que es femenino, ¿no? Este, si muestra la imagen, ahí aparece el il, ¿no? Entonces, esa se ha tomado, ajá, que muy comúnmente aparece dentro de, aparece ahí en esa parte de la mejilla, ¿no? Este, entonces, eso nos da también referencia de que la... que también ese personaje pues es femenino, ¿no? Esas son las características que nos llevan a determinar que puede ser un personaje femenino. Y bueno, cuando hablamos también de la parte glífica, pues hay monos que se conservan más que otros. Incluso puede señalar el título, ¿no? El nombre del personaje, este... pues fechas, ¿no? ¿Qué tipo de ritual es? Si es de entronización, si es de este... se está celebrando un nacimiento. Entonces, en ese tipo de cuestiones glíficas nos aportan para poder identificar, ¿no? Claro. Fíjate que otro... te quiero en primer lugar felicitar por el material visual que incluyes en tu trabajo. Gracias. Imágenes de piezas hermosísimas. Yo no las conocía como... Sí. Algunas de las figurillas de Jaina, pero... pero llenas de colorido y belleza. Aunque todas las son, pero estas tienen algo en particular. O el caso del pato... del plato polícromo de... eh... fotografiado por Justin Kerr, que... que me parece fabuloso. Ahí lo estamos viendo en la imagen. Y está una mujer... está un hombre que al parecer es ya un hombre mayor, viejo, que está fumando. Ella está en su labor de estar amasando algo. Cuéntanos, descríbenos. Porque, ¿sabes? Cuando vi este plato, yo no había este... yo no había visto este tipo de cerámica. Que rápido me remitió a los platos, este... de la Grecia preclásica y clásica. Y que no me imaginaba que habiendo tanta distancia y ninguna relación entre ambos pueblos, los tenemos en nuestras culturas prehispánicas. Pero la representación de la mujer es lo que me parece maravilloso. Sí. ¿Nos describes esto, por favor? Sí, realmente hay mucho material. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Cerámica. Hay ejemplos en dinteles. Hay ejemplos en estelas, en murales. Entonces, que se reflejan la presencia femenina, ¿no? En esta cuestión del plato, pues vemos que nos sirve como ejemplo para demostrar que la mujer preparaba los alimentos, ¿no? Quizás podemos decir que en esta... en este ejemplo esté preparando algún alimento para algún evento ritual. Sí. El personaje masculino que vemos ahí está fumando tabaco. Entonces, por lo que sabemos, el tabaco formó parte exclusiva de los sacerdotes. Entonces, podemos suponer que esa escena está reflejando la preparación de los alimentos rituales para un evento. No sabemos qué evento, pero sí sabemos que tiene una importancia en por qué se está haciendo retratada esa mujer. Entonces, sí, es bien interesante ver cómo directamente no se aprecia que ella está amasando. Entonces, podemos pensar que puede ser que está trabajando con el maíz, ¿no? Porque son de las representaciones que más he encontrado. Con respecto al procesamiento de alimento, pues no tenemos así mucho, 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 ¿no? Más que solo se conoce lo que conocemos como el nistamal, que es a partir del maíz. Entonces, eso sí se ha encontrado dentro de la epigrafía y la iconografía maya. Pero no sabemos otros tipos de platillos cómo se elaboraban. Quizás habrá unos como, por ejemplo, los tamales, pero no sabemos cómo se elaboraban, ¿no? Claro, porque obviamente no tenían pollo, no tenían cerdo que fueron... Exacto. ...que vinieron durante la conquista, ¿no? Bueno, se ha encontrado... De tepescuintle, de iguana... De venado, ¿no? De venado. Este, pero no tenemos, digamos, la receta, ¿no? Cómo se elaboraba. O sea, suponemos que son esas cuestiones, ¿no? Sí, una de las cosas que me llama la atención, ahorita que hablas de maíz y el cacao, por supuesto, es que me pongo a pensar cómo cuando uno se detiene en Chiapas de Corzo bajo esos enormes árboles y su sombra a tomarse un pozolito de cacao o en cualquiera de las plazas de nuestros pueblos chiapanecos, estamos tomando una bebida que tiene, si no milenios, si muchos siglos de tradición y de preparación y que tiene que ver con esto de la preparación de los alimentos, pues algo tan tradicional, que yo creo que no debemos perder como referente de nuestra cultura, ¿no? Al momento de estar tomándonos un pozolito de cacao, pues estamos siguiendo una tradición ancestral, ¿no? Sí, sí, sí. No, es muy interesante todas estas cuestiones de alimentos, o sea, incluso hay prácticas, ¿no? Que todavía siguen vigentes en las comunidades indígenas y donde a veces solo las mujeres tienen la oportunidad de acceder a eso y los hombres, pues hacen otras, ¿no? Se complementan. Claro. Sí, eso que hablas del asunto complementario entre los dos géneros a mí me parece fabuloso. Ya después hablaremos de si hay alguna deidad dual de este tipo. Pero bueno, antes quiero que platiquemos un poco de un capítulo al que le dedicas un tratamiento especial que es el de la crianza y educación de los hijos. Tú dices, la función reproductora era tan importante que todas las sociedades mesoamericanas tenían una deidad dedicada al parto que relacionaba la fertilidad de las mujeres con la de la tierra. Morir durante el parto elevaba a las mujeres a la categoría de diosas, mientras que la infertilidad les acarreaba el desprecio de la sociedad. Y creo que ahí también hablas de Ixel, también esta diosa, esta deidad prehispánica tan importante. Cuéntanos de eso, por favor, Brianda. Sí, bueno, obviamente sabemos que las mujeres son las protagonistas de reproducirse. Entonces, esto era muy venerado. Las mujeres que tenían hijos se consideraban prácticamente sagradas. Incluso que cuando alguien moría en labor de parto se convertía en diosa. Así dicen los registros también historiográficos, ¿no? Delanda señala que eran muy dadas a criar, dice, criaban los niños. Y incluso hay palabras en los diccionarios coloniales como el motul y el mayatán que señalan vocablos específicos de que te da referencia de que hay mujeres que se dedican a eso, ¿no? De que están pariendo, la parida, por ejemplo, la fértil, la que cría hijos. O sea, es muy específica esa labor y la muestran como de mucha relevancia, ¿no? Que tiene mucha importancia dentro de estas culturas. Y pues obviamente, ¿no? El que no pudieses tener hijos, pues era tomado como algo no tan bueno, ¿no? Entonces, además de que ellas eran, digamos, las que crían a estos hijos, a los niños, ¿no? También son importantes, ¿por qué? Porque a partir de la enseñanza que ellas le aportan a los niños y a las niñas, es como también enseñar a cómo se van a comportar en una sociedad, qué papel les corresponde, ¿no? No solamente es detenerlos y ya, sino que los forman. Educación. Sí, sino que los forman. Así es. Los forman y saben, ¿no? Qué actividades van a hacer, cómo se van a desenvolver en una sociedad. Claro. Brianda, yo quisiera aquí también que comentaras un poco sobre el hecho de que ya hablamos de la cerámica, de las vasijas, de los platos, donde parece representada la mujer. Pero también para mí fue una revelación el hecho de que en tu trabajo expones los dinteles de Yaxilán, donde está la figura femenina representada en grandes proporciones. Sí. O sea, era una sociedad, la maya en este caso, que tenía un gran reconocimiento a la figura femenina, a su labor. Por favor, cuéntanos un poquito de eso, por favor. Pues sí, el caso de Yaxilán es muy particular, ¿no? Y muy especial. ¿Por qué? Porque hay diferentes escenas en los dinteles donde aparecen las mujeres. Aparecen mujeres solas o aparecen las mujeres acompañadas. Y ahí vemos que el cargar, el cargar un bulto representa mucho, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Bueno, los estudios han arrojado que eran considerados bultos sagrados, ¿no? Incluso en la historiografía mencionan los cronistas que eran más venerados estos bultos que las estatuas de madera y piedra. Entonces tenía una importancia religiosa sumamente grande. Y, bueno, aquí lo que vemos en Yaxilán es que las mujeres tienen acceso a ese ámbito ritual político. ¿Por qué? Porque hay diferentes cuestiones del por qué la mujer está cargando ese objeto sagrado, ¿no? Puede ser que sea un evento de matrimonio, como también puede ser un evento de que van a ser el futuro heredero al trono, ¿no? Entonces, este, aquí esta escena nos está reflejando la legitimidad, ¿no? De la importancia que tiene tanto de quién es su padre y quién es su madre, ¿no? Esto es muy importante. No solamente en esa escena, sino también cuando hablamos de, por ejemplo, de entronización. Entonces se va muy vinculado también, ¿no? De por qué la mujer está presente ahí. ¿Por qué? Porque está cumpliendo un papel fundamental dentro de un ritual que está señalando que está ahí por algo. Y te refieres a esa imagen donde está la mujer que es seguramente la mamá del nuevo rey, del príncipe, que le está dando la corona para imponérsela, ¿no? Ahí estamos viendo la imagen justamente. Y yo quisiera que regresáramos un poquito, Brianda, al tema del bulto que explicaras. Es algo así, con nuestra formación judio-cristana, como el santo tutelar o el numen tutelar de la casa doméstico, que cuidas, que guardas, que protege a los integrantes de la familia, por ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde aparecen esos bultos? Y se ven, por supuesto, en la iconografía, ¿no? De los pueblos prehispánicos. Pero, ¿cómo se encontraron? ¿Cómo se representan? Digo, todos entendemos que es un bulto que tienen y que tienen también con los brazos cerrados, a diferencia de tenerlos extendidos cuando dan la corona, ¿no? Cuando son dadoras de algo. Ajá. Sí, aquí está, básicamente es cargarlo, ¿no? Bueno, pues parece ser que era un bulto muy grande, ¿no? Era probablemente hecho de textil o de otro material, o de otro tipo de material. Y lo que contenía dentro de estos bultos, pues hay dos cuestiones. Se habla de unos bultos que son de poder, que obviamente envolvían las insignias del poder, ¿no? Como coronas o armas. Y si hablan de otros que son bultos sagrados, donde podía ser que contuviera artefactos de autosacrificio, ¿no? Aquellas cosas que se utilizó para llegar a ser un autosacrificio. Entonces, como son cuestiones o son objetos muy sagrados, pues se tapan, se cubren, ¿no? Se protegen. Y pues obviamente también es interesante que no cualquiera lo puede observar, ¿no? ¿Qué hay ahí en esos bultos? Entonces, es como algo muy privado. ¿Por qué? Porque pertenece a la cuestión religiosa ritual. Entonces, hay que conservarlos, hay que protegerlos lo más que se puedan. Entonces, pues la mujer se encarga de eso, ¿no? De protegerlos mediante la carga, ¿no? En este ritual. Claro. Oye, y también el caso que yo creo que también es muy revelador y que tendrá que irse explorando, investigando y descubriendo del protagonismo como gobernantes o gobernanta de las mujeres en las sociedades prehispánicas. Tú pones el ejemplo de esa mujer gobernante que lo fue de El Naranjo, ese sitio arqueológico que fue gobernado por una mujer, ¿no? Sí, es muy interesante. Tengo entendido que hay otros ejemplos. Sí, dinos. Sí, es muy interesante ver este. En este caso de Naranjo es muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente llegó a ser, digamos, rey, ¿no? Sino también llega a ser también jefe militar. O sea, incluso las cuestiones, los datos epigráficos nos mencionan que esta mujer pudo ser una guerrera. Entonces, no solamente ocupa el papel de ser gobernante, sino va más allá de eso, ¿no? Entonces, es aquí cuando vemos que la mujer es tomada en cuenta más allá, ¿no? No es un espacio limitado que tienen en la época prehispánica para nada, ¿eh? O sea, es una cuestión bastantemente amplia y relevante. Entonces, bueno, esta mujer que aparece ahí en la estela, bueno, toma el poder porque su hijo era muy pequeño para poder gobernar, ¿no? Entonces, hay cuestiones o hay momentos en el que sí se da porque le corresponde o esta porque, pues, el futuro heredero, pues, no tiene la conciencia, ¿no?, para poder acceder al trono todavía al cargo. Entonces, por eso se pasa hacia la madre. Y, bueno, por ejemplo, en Palenque, de los doce reyes que se tienen de registro, dos fueron mujeres. Entonces, es interesante ver que no... Y hay más ejemplos también en Piedras Negras, también se encuentran otros ejemplos de mujeres que también fueron gobernantes, ¿no? O que son tomadas o que son retratadas, ¿por qué? Por ser la esposa del gobernante. No solamente el hombre tenía derecho a ser retratado en cualquier evento político o religioso, sino también la esposa o la madre también es tomada en cuenta en estos vestigios arqueológicos. Claro. Y recuerdo una conferencia que nos obsequió aquí en Entre Texas TV el arqueólogo Akira Caneco sobre una mujer también gobernante en Yaxilán y, pues, revelador. ¿Qué significa para ti, mujer del siglo veintiuno, chiapaneca en este momento, con las circunstancias en que vivimos, el ir descubriendo este protagonismo de la mujer en la época prehispánica, Brianda? Bueno, pues, realmente es muy sorprendente. Cuando yo empecé, por eso retomé, digamos, esta cuestión de la licenciatura de la maestría. ¿Por qué? Porque en la licenciatura me di cuenta que había demasiada, demasiada información. Demasiados ejemplos arqueológicos que no, pues, que no se han mencionado antes, ¿no? O que se han estudiado de manera en general, ¿no? Generalizando todo esto. Pero ya cuando empecé a descubrir las diferentes imágenes que teníamos, pues, sí me quedé muy sorprendida, ¿no? No solamente, digamos, de que pensamos que la mujer nada más se limitó a lo físico-biológico y quedarse en el ámbito doméstico, ¿no? Porque así se cree tradicionalmente, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, ¿qué dicen, no? Las mujeres a la casa y los hombres a la calle a trabajar. Entonces, este, se ha denegado muchísimo, ¿no? A las mujeres y hasta el día de hoy. Entonces, para esta época prehispánica vemos que no es totalmente todo lo contrario. Tanto hombre como mujer están en un mismo nivel, se complementan. Cada quien sabe qué funciones le corresponde, pero no se ve de más ni se ve de menos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ambos, tanto hombre como mujer, son importantes. Si uno de esos dos no está, pues, por ejemplo, un ritual no podría ser completo, ¿no? Entonces, es bastante interesante y emocionante a la vez saber ese tipo de cuestiones, ¿eh? Y hay una infinidad, hay una infinidad de ejemplos arqueológicos impresionantes. En Yaxilán, por ejemplo, es donde más presencia encontramos, ¿no? O lo que mejor es conservados están, pero también las figurillas nos muestran, nos muestran muchas acciones de las mujeres, ¿no? Imagínate que así como la tradición helénico-romana está el de la isla de las Amazonas, de pronto pudiera descubrirse en estos territorios de la época prehispánica algo así, una sociedad de mujeres gobernadas por ellas, conducidas por ellas, desarrolladas por ellas. ¿No has pensado de pronto que sería así tu ideal del descubrimiento y algo maravilloso? Sí, claro, o sea, es que hay mucho todavía. Como ejemplo, pues, ¿no? Hay mucho todavía que falta por investigar. Por ejemplo, pues, adentrarnos más en los vestigios, ¿no? Que obviamente, pues, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y recurso para poder analizar cada uno de ellos. Y también que algunos no están tan bien conservados. Entonces, no nos da los datos de manera completa, ¿no? Se suponen cuestiones. Pero sí es, o sea, vuelvo a repetir, es totalmente interesante y fascinante. Te sorprende, te sorprende las cuestiones que tú vas encontrando ahí, ¿no? Por ejemplo, también la mujer en esa época, digamos, sabía leer y escribir. Se ha encontrado datos de que también existieron mujeres que eran escribanas. Entonces, hay glifos referentes a escribana en el ámbito de mujer, ¿no? Que también la mujer, no solamente el hombre sabía parte de esta, digamos, de leer y escribir, ¿no? O sea, la epigrafía dentro de la cultura. Claro que es maravilloso también conocer el protagonismo de la mujer en el ámbito intelectual. Oye, ¿no será que, por ejemplo, a Fray Diego de Landa, entre otras cosas buenas, se le achaca las malas? Por ejemplo, que fue el gran destructor en Yucatán de toda la imaginería o la escultura de tipo erótico maya. Y que pueda haber también algo así como que un personaje oculto todavía que haya terminado con los vestigios de la información de las mujeres en el mundo prehispánico. Digo, ya estoy entrando en los territorios de la suposición, pero tu trabajo realmente me ha hecho especular estas cosas. Sí, ¿no? Sabemos que actualmente se siguen presentando los saqueos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, pues, no están bajo la protección del INA, ¿no? Y entonces, no dudo que haya mucha información todavía por ahí desperdigada que no conocemos, ¿no? Que está en museos privados, por ejemplo. Entonces, este, sí, Landa sí es, aporta muchas cosas interesantes, ¿no? Pero también hay que tener un poco de cuidado con lo que se lee. ¿Por qué? Porque recordemos que él tiene una visión diferente, ¿no? Y todo lo que hacían los, este, pues, los indígenas aquí le parecía a veces hasta malo, ¿no? Brutesco, diabólico. Idolátricos, satánicos, claro. Entonces, hay que tener cuidado en eso, para leerlo, ¿no? Para tratar de no caer, pues, en ese error. Claro. Brianda, fíjate que con tu trabajo de tesis me ocurrió lo mismo que me ocurrió, recuerdo, en mi primera juventud, cuando cayó en mis manos, un libro de la historia de la mujer en la Nueva España, de la doctora Elsa Cecilia Frost. Y me llamó mucho la atención, te quiero decir que en esa época, imagínate las condiciones en que yo estaba de una sociedad machista, chiapaneca, en Comitán, con esta formación. Y de pronto encontrarme con que había una revelación para mí, encontrarme con un texto que hablaba del protagonismo de la mujer en la Nueva España. Y te digo, me pasó lo mismo contigo en este texto, ignoro que haya más textos, seguramente los hay, sobre la reivindicación y el estudio del rol de la mujer en la época prehispánica. Pero, ¿no crees que deberíamos tener en los estudios de primaria, de secundaria, de historia, pues, tener material para conocer esto, para saber también no solo la tradición desde la óptica masculina de género, sino desde la óptica también femenina, ¿no? De los estudios, es decir, es decir, historia de la protagonismo de la mujer en la época prehispánica. Imagínate, estudiaras en quinto de primaria, en sexto de primaria, ¿cómo cambiaría realmente nuestra percepción de las cosas? ¿Te lo has planteado? ¿Te imaginas que sería conveniente? Sí, claro, por supuesto, pero pues, lamentablemente, ¿no? Lo que vemos en los textos del libro gratuito ahora, solamente vemos la historia de bronce, ¿no? Fomentarnos el nacionalismo, solo eso es lo que vemos, ¿no? Ver los héroes de la independencia y, pues, muy, muy, muy por encima ver las culturas mesoamericanas, ¿no? Eso es lo único que podemos acceder a lo mucho en la cuestión del ámbito prehispánico. No hay ese señalamiento que mencione o esa división, ¿no? De papel de la mujer, papel de los hombres, no, o sea, no lo hay más que solo, solamente, digamos, fomentar el nacionalismo y hasta ahí se queda en las escuelas, hasta ahí se queda. Si tú quieres adentrarte y saber más, pues tienes que investigar por tu propia cuenta, ¿no? No, no la escuela te lo da, ahí no te lo va a dar. Y, pues, es muy lamentable, ¿no? Porque realmente ahí podría enseñarle, ¿no? A estos niños y niñas a que no siga, pues, siendo presente el machismo, ¿no? Eso podría ser una buena estrategia, pero, pues, no hay esa iniciativa, ¿no? O sea, realmente, pues, les interesa otro tipo de cuestiones. Bueno, ahora háblanos de tu caso particular. Estudiante, universitaria, egresada de historia, con una maestría, con tu formación académica e intelectual y tu medio actual de la docencia, de la enseñanza, de tu sociedad, ¿qué reflexiones te causa el tener la perspectiva del estudio, del rol de la mujer en la época prehispánica y el tuyo y el de tus amigas y el de tus conocidas en la actualidad? Bueno, pues, a mí me llama mucho la atención y me gusta esta postura de que no me adentro tampoco en lo feminismo, ¿no? De ser feminista y todo eso. Sino, no una postura, pues, obviamente relajada en esa cuestión, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pues, tenemos los mismos derechos. También tenemos las mismas obligaciones y debemos, pues, convivir en un espacio de armonía, ¿no? No debe haber eso de que uno es más y otro es menos, ni tampoco debe haberse reflejado en los puestos que se ocupan por mujeres o hombres, que los hombres van a tener siempre los puestos mayores o van a ganar más, ¿no? También debemos, bueno, me interesa eso, ¿no? A mis alumnos, como siempre les digo, debemos de educarnos con otro tipo de conciencia, ¿no? Con otro tipo de pensamiento, de tratar de, obviamente, actualizarnos en esas cuestiones. ¿Por qué? Porque si no, pues, vamos a seguir teniendo la misma problemática que hasta ahora estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente, la mujer es menospreciada, no es valorizada, ¿no? Incluso cuando se queda de ama de casa, pues, la menosprecian, ¿no? Y cuando, porque también hay casos de mujeres que se quedan en las labores domésticas y también aportan económicamente, sostienen un hogar y no, no importa, ¿no? O tienen una actividad profesional y aparte tienen que hacerse cargo de la responsabilidad doméstica, ¿no? Exacto. Entonces, eso no es valorado. Solamente porque el hombre se va a trabajar, ¿no? Y es el portador del, en la cuestión económica, se le valora más o se le respeta más. Pero, pues, lamentablemente, pues, así son las circunstancias, ¿no? Que deberían de cambiar, pues, sí. Sí, pero, pues, falta mucho. Hay mucho por, por, por eso, por trabajar en eso, ¿no? Y sí, claro, una iniciativa sería eso, fomentar estos valores desde, desde la educación básica. Pero, pues, pues, no lo hay, ¿no? No lo hay. Entonces, este, pues, es una situación bastante complicada y lamentable, ¿no? Pero, pues, ya cuando uno, en esta postura de que estamos, pues, debe uno fomentar eso, ¿no? Ahí entre pláticas, ¿no? Hacer conciencia en los, en los alumnos, obviamente, y, y ahí, ¿no? Ver si, si produce algún fruto en esta cuestión. Claro. Sin, sin afán de que me lo describas, perdóname la pregunta, ¿tú has sido víctima de esta sociedad machista en el ámbito profesional, doméstico, de relaciones sociales? No, no, o sea, directamente no. He visto muchas cuestiones, sí. He visto cuestiones, pero afortunadamente a mí no, no me ha tocado vivir eso. Provengo de una familia donde mi padre, pues, no, no ve, ¿no? No ve, digamos, de menos a las mujeres. En mi caso somos dos, dos mujeres y un varón y a los tres nos criaron por igual. Nos dieron las mismas oportunidades. Entonces, nunca vio ese, nunca se vio reflejado esa diferencia, ¿no? Entonces, pero como, pero no todos, no todos los casos son así en todas las familias, ¿no? A veces se les quiere, se les llega a querer todavía, son hijos consentidos los varones y las mujeres, ¿no? O un simple caso, ¿no? Cuando hay repartición de herencia. Al hombre se le da más y a la mujer menos. ¿Por qué? Porque se cree que el esposo que vas a tener te tiene que dar, ¿no? Entonces, por eso es que al hijo, pues, sí se le da más porque él va a ser el portador, él va a ser el que tiene que dar una casa o esas cuestiones. Este, pero no. Sí, sí me ha tocado ver muchos casos, pero directamente no. No, no, no. He tenido la fortuna de trabajar con gente que ha sido muy profesional, que es amable y respetuosa en esas cuestiones. Porque sí, obviamente, siempre me he rodeado más de hombres que de mujeres y, este, pero no, no, no me ha tocado esas cuestiones y espero que nunca pasar por eso. Claro, pues, Brianda, esperamos en verdad con, con, con mucha ansiedad tener conocimiento y seguramente nuestros seguidores querrán conocer tu trabajo, este, en forma de libro. Por eso, estás cordialmente invitada a que en Entretejas hagamos una edición digital, como te decía, y, pues, vamos platicando por eso. Y muchísimas gracias por el gran trabajo de investigación que has realizado y que nos has compartido. No, muchas gracias, muchas gracias por este espacio, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Y lo felicito, ¿no? Feliz por esta, por esta iniciativa de este espacio. Espero que se sigan sumando más, este, investigadores, catedráticos, ¿no? Porque para hablar de, de Chiapas hay muchísimos temas, ¿no? Hay muchas cosas que todavía sería interesante mencionarlas. Incluso algunos de los participantes podrían volver a, a dar otra, otra conferencia. Claro, pues, gracias por seguirnos y por, y por tener la curiosidad de vernos. Ya llevamos 158 programas, justamente, y el más sorprendido, siempre lo digo, soy yo. La gran diversidad y calidad en la academia, en la investigación, en la gente que nos aporta, en los creadores. Muchas gracias, Brianda, y que estés muy bien. Cuídate mucho. Y gracias a ustedes que tuvieron la amabilidad de acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos a la siguiente oportunidad que tengamos de estar juntos aquí en Entre Texas TV. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.